No, 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 no. No. Chaca. Chaca y chaca mal. Chaca mal. Moitos nomones... Loid... Chaca mal... Chaca mal que usted te iscrio... . . . . . . . ¡No! ah ah aí, tu no empieza la el y en parte No, ¿eh? Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Pag te vizio como te puse. Echcam da te veda con Snipera. ¿No puedes? A ver si no te ima un Sniper, si no puedo, te puse. A ver si, si no te puse, te puse. ¿No? A ver si no te puse, si no te puse. Si no te puse, es un Sniper. Si, es un Sniper. Si, es un Sniper. Si, se si. Si no te puse, es un Sniper. ¡De obrides! ¿Como no te puse, a? Es un Sniper, es un Sniper. ¡Nes высокos! ¿Y que nos puse sin es muy buenísimo? ¿Y es un Sniper? Yo tenía... No, ni siquiera. Dejame... Hay algo que yo pego. ¿Por qué? Sí, porque venga... Porque tengo miedo en mi cabra. O, muerabra... ¿Qué pasa? ¿Por qué no has tomado la casa? No, no te acostumbras. No, como ya me das, ¿verdad? O, no... ¿No te root es que lo que no cómo tomes? No, no tomas la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Y si? ¿No? No sabes dónde estoy. ¿Y me parece que sabes? No. ¿Dónde estoy? ¿Por qué te desgradas? ¡Fuck! ¡Bien! ¡Bien! ¿Bien! ¿Bien? ¿Serioso, mi abuelo? ¡Bien! ¿No es algo? ¿No voy a hacer algo como empiezo? ¡Bien! 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 ¿Por qué lo has llegado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ah 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 no no ah 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 os ah um dos 1 2 2 4 5 5 6 6 ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No, no. No, no. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Sí, soy brito. ¡Tú, tu que el primer arma de la arma! ¡Tú, tí, tí, tí! ¡Tú, tí, tí! ¡Tú, tí, tí! ¡Fuck! ¡Tú, tí! ¡Tú, tí! ¡Buy! ¡Tú, tí! ¡Aaah, tí! ¡Aaah, tí, tí! Tí. ¿ gelir? . ¡Aaah, tí, tí! ¡Buy aah, tí! ¡Serga! ¡Sobes! ¡Gracias por qué se construyó el mandato! ¡Sobes! 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 ¡Gracias! ¡Sobes! 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 ¡Ale! ¡Ale! 225 225 225 225 ¿Qué es mera? ¿Cómo se está? No, no, no 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 ¿Por qué haces la investigación? No, no No, no No, no No Asi mi rey si no me pasticá Eh, es loco Ah Dejejeje Chica Chica Ah Fuck, vici, no hay nișto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! tímos no es nada y si esto y sam goma y snay para este tipo tu 4 4 no lo veamos ¡Pero ver! ¡Pero ver! ¡Pero ver! ¡Pero ver! ¡Diva mi! ¡Ama! ¡Vajk Pro! ¡Vajk Pro! Me daba un chido de telephone para hacer la batería de la pestaña. ¿Dónde tuya? no es nada, no es nada ¿cadí como haces que se rejez? no, no me hejez, no me hejez no, no me hejez, no me hejez ah, no, ya no hejez brad, ¿cómo no hejez, no me hejez ¿cadí como haces que se rejez? ¿cadí como haces que se rejez? ¿cadí que se rejez? por qué? ¿cadí que se rejez? no ¿cadí que se rejez? no, no sé, no sé, pero ¿cuál? ¿cadí que se rejez? no, por... ¿cadí que me dan? no me dices no, no se ove que las callas a ver, no me puse no no no, te ove ¿es así? sí no no, no, no no, te ove no, te ove drop ea aaa takieo da eee eee esta video ee mas mohan ni gozman amb waffle veche imam veche imam la katstana waja kaja ni sam rez eiiii chaca Aime ¿En serio? ¡Stopí! A-a-a, pero tu esto no es tan bueno, no estaba bien. E-estis que estés que me hiciera bien. ¿Hay algo mejorado este que se quedara bien? ¿Cómo patro solo para esta década? ¿Hum? ¿Cómo patro más mal? ¿1-0-0-0? ¿Cómo puedo hacer problemas? Pero... Ah... Escrén. No, 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 no. A máximo. ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? No, no, no. ¿Vale? ¿Estás comiendo? Vamos. ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? ¿No? ¿Por qué? Si ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a la gente! ¡Todo en Abre! ¡Nos vemos la bomba! ¡No creo que yo creo que yo funciono en el toilet ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás viendo? No ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Qué es el turno? ¿Qué es el turno? ¡Beg, como me mieno! ¡Fuck yo! ¡Fuck yo! ¡Ah, se tiró, me pate de menos de abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a su libertad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ya sabía los patrónes! ¡Me ondí! ¡Estoy bien! ¡De nada! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No he cocinado! ¡Aquí no he cocinado! ¡Malo a través de 30 kilos. ¡No he cocinado antes de 25 kilos. la 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 el la 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 en el momento en el momento en el momento en que el cada día nada más con el área más allá de la ginsa el edificio al fin Ah, es un poco, ya. ¿Tú es de atrás en línea? Sí. ¿Cómo se dice? No se lo entiende, tú tú has ido a discutir. No, ¿Cómo se dice? ¿Tú has ido a construirlo en la ciudad? ¿Tú has ido a darme un vídeo en el vídeo? No, no se dice un vídeo en el vídeo, no se dice un vídeo en el vídeo. ¿Tú has ido a lo que se escucha? ¿Tú has ido a ver en el vídeo? y ahora voy a darme un joker entonces voy a ir aquí y ahora voy a construir 2 y ahora voy a ir a una y se posiciona 3 y tienes que encontrar a quién soy y cuando te estoy por ejemplo por Big Ben y no vayas y no vayas voy a ir a una y ahora voy a ir a una y aquí y ahora voy a ir luego ¿Crees que? Cuando se está preparado voy a construir 2 3 piramides y te tienes que descubrir a quién estoy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. 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 ¡Vrasad... ¡Vrasad a ir por elKO! Mas ya tengo mas de 2 Justístíme me celtas nada más para jugarle más o menos con snipas Ok, bueno, yo lefé. Lefé. ¿Tienes que...? ¿Qué? Sí. Cuando lo vayas, te llevas en la caja. ¿Tienes? Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Concic! ¡Da! Te acaba de esperar un poco. ¡Da! ¿Por qué la explicación? ¡Para ahora! ¡Dale! ¡Aa! ¡Nime, chica! ¡Ara de grabar un... ¡Ah! ¡Una! ¡Pues dónde! ¡Buenos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah no se te quedara ¿sabes? ¿sabes? ¿estabes? ¡no hay patrones! ¡no hay patrones! ¡no hay homo! ¡y sin un malo! ¡no hay homo! ¡no hay homo! ¿no hay homo? ¡Bravé! 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 ¡Abra! ¡Trabaja de entrar en la zona! Sí, sí, sí. ¡Todo es otro lado! ¡Todo es otro lado! No, Mariah, no, no, no. ¡Todo es otro lado! ¡Todo es otro lado! ¡No, no, no! ¡Ah, recién! ¡Ay, Mariah, no! ¡No, Mariah! ¡In toma! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos de aquí, ahora, nos voy a dar 2! ¡Y ahora, nos voy a dar 1! ¡Era, no, no! ¡Ara, no, no, no! ¡Nos voy a dar a la otra! ¡Justo, ¡no! ¡Dale a ti la última imán, que tú! ¿Que le hagas? Añame un ejemplo ¿Cómo le hagas? ¿Cómo le hagas? A ver ¡Oh! 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 No puedo entender porque es el ELEFMAN. Si no puedo estar en el ELEFMAN. Si no puedo estar en el ELEFMAN. ¿Qué? No puedo estar en el ELEFMAN. 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 Bien, vamos ver cuánto tiempo nos queda. Entonces, 2 minutos, se debe llegar a ir. ¡Bien, chai! ¡Bien! Tenerte saluga... Dos minutos es… hay que elevar el ELEFMAN. し… Uncle I'm dying pero no 팀. ¡Oh, práćita, bHoje! A ver! Tres el ELEF شica… Tres el ELEFMAN. No puedo estar alrededor,highway tú. Eso está bien… Estoy bien… Eso estaba bien… Tres el ELEFMAN. ¡Oh! ¡Había un asunto! ¡Ah, ahí está! ¡Va, los los disparan! ¡Pues, he died! ¡He died! No sé si p sahas... ¡Muchan que! ¡Bravo, no se pime! ¡No se pide! ¡Había! Kevin Oh.. ¡Eva a tu. ¡Eva a no ! ¡Ajdi! ¡Eva a no! ¡Eva a no! ¡Dame a tu. ¡Dame a tu. ¡Dame a tu. ¡Vame a tu. ¡Chimpeon! ¡No!! ¡Fuck! . ¿Estás viendo 2 manos? No es tan lindo. No es tan lindo. No entiendo. No es tan lindo. No tengo que traerlo. ¿Y? Así es que traer 3 kilos. 1 M&K, 1 el manet, así está. No lo he traer. No lo he traerlo. No tengo que traerlo. Acumé, 3 kilos. No he terminado. ¡Ey! ¡Papá! ¡Sí! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Papá! 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 ¿Como he jugado? ¡Mu-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. ¿Como he jugado? ¡Ap! ¡Ap! ¡Ceca! ¡Ap! 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 Y no hay que hacerse al que le dite. Yo lo oficé a mi dejo a mi dejo, a mi dejo un poco y a mi dejo un poco. No le dejé un poco a 4, no le dejé un poco a mi dejo. Pero no le dejé un poco. Si, ¿qué es mi dejo? ¡Vamos a ver! casi en 45. ¿Qué te escucho? y a ver... a ver... A ver, no tengo como estar en este momento porque no tengo tiempo a ver mucho tiempo ¿Y es eso? Para si un ninja ¿Colek? ¿Tienes lo que es? ¿Edin miembro de mi amigo? Los que te Nicola ¡Tranyora hemos conocido! Y... Porque Mike y Bustamu se... se conocido con el trinero Y luego... Ahí me jugé, me conocí, mi madre, mi madre y mi madre. Y ahí me empezó a jugar. Y ahí me jugé, me jugé, me jugé. Y... 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 Y así, algo está sucedido. Ah, 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 ah. Vamos a ir. ¿Crees? No, ¿quién es? ¿Quieres escuchar? ¿Es McDonald's o si? ¿Qué? ¿Qué? Lo que me gusta ¿Qué? ¿Qué es todo el mundo? ¿Qué es todo el mundo? Sí ¿Qué es todo el mundo? ¿Qué es todo el mundo? ¿Tienes? ¿Tienes? No, no he visto. ¡Dale! 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 ¡De! ¡Dale! ¡Dale! ¡ enough! De verdad Desde que que el cofre Scott y Paul, me dicen, oh you guys can go to jail, I'm like, what? We're only like... ¡Mamá! 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 ¡Ah, sí! ¿Qué? 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 hermanos Ya würde ¿No? ¿כל ¿Termin? ¿Xue disability había nada ¿Qué? No, no estoy esperando. No puedo dar la piedra. Acaparamos en 2.8. ¿De qué? Sí. ¡Muena, en el otro lado! No, no lo vayas en el otro lado. ¡Y el otro lado! ¡Puera! No, no, no. ¡Puera! ¡Nooo! ¡W überras! ¡¿Cómo hagan el rayon? ¡¿Qué hagan los rayon? ¡¿Qué? ¡¿Y a qué? ¡¿Sí, cuándo?! ¡¿Y a quién hagan los rayon? ¡¿Tú no es? ¡¿Y a quién?! ¡¿Y a quién?! ¡¿¡¿Y a dónde?! a ese es el que se quiera como el que se quiera yo lo he guido yo lo he guido pero yo lo he guido pero yo lo he guido ¿qué es que te quiera? ¿es que le vamos a poner? ¿es que? yo lo he guido yo lo he guido yo lo he guido ok, es que Si hay un Sniper, dale a mi la vez, ¿sabes? Sí, está muy lejos. Y ahora ya está. Por lo tanto, voy a matar. Por lo tanto, voy a matar. Y así, ¿sabes? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esta burruma w a ah not si ¡Ahhh! ¡Pucus! ¡Buen! ¡Alco! ¡No! ¡Me encanta! ¡Me siga! ¡Ay! ¡Ale, no sé no esto es que yo honra! ¡Е... ¡No sé! ¡Inhalo el sniper! ¡No, esta es que no hay que��... ¡Suparese! ¡No! ¡Campocas! Que malteante bueno No, en realidad es muy buenísimo. ¿Coe? Me gusta el primer burger. No, no, eso me gusta. No, 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 no puedo comer mil millones, no, 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 no. Pero nunca, no, 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 no. Pero es sino que yo lo recuerdo. Aqué es lo que se ríe! No es el cajero. Ahora vamos a poner el marco, pues. Ahora vamos a poner el marco, que es el zingrero. No, no lo sé. Ahora vamos a poner el marco. el mundo el mundo el mundo se puede poco mario que no 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 es que no no se se el botca la 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 en fin en ese punto el arco en 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 No, 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 ¿por qué te comprobar? No hay algo más caro. ¿A que se busca, no sé, no te invieras. ¡Zaredes, ¡bás! ¿Tenderas un nuevo rival, 중is 37? no no a a a a a a ¡Tú que hay una hora! ¡E extrañas el botón! ¡Lad! ¡Cáfame atle! ¡Hayde! ¡Has, subiste! ¿Lef que no leves? ¡Dó! 2 2 2 2 2 2 2 Ah, top 12 en el escote. Ah, ¿qué hacéis hecho? Ah, ya se quedé antes. ¿Qué hacéis hecho? Top 12 en el escote. Me dice. Top 12 en el escote. Ah, ¿qué hacéis hecho? No, no. Estaba illness. ¿Y qué, mamá? Tienes que...? No, 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 ¡sí, mamá! No, 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 no. ¿Qué es lo que hacéis aquí? No, no, no. No, 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 no... Ok. ¡Vamos! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos con amigos! ¡Suscríbete! ¡No te padees! ¡Vamos con el arma! No, 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 no. Si, quicero O, si quicero Se dice cuatro y no se dice cuatro Multi-mexico No.. no a todo. No hay problema Ya..oye.. ya.. Puyo! ¿Y has una arma de arriba? ¡Li compuente! ¿Puedo ir con la bomba? ¿Dónde? Yo vengo de verlo Vamos a ver Vengo V wrestling ¿Vamos? ¿Vamos a jugar? No Vengo ¿Vamos a jugar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Regi ¿Cualo? ¿Cualo tiempo? ¿Cuándo me quedo en top 12? ¿Cualo? ¡Opa! ¡Dale Regi! Eres lo que... ¡Losos! 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 ¡Gracias! Todos están sincchtsachos La verdad es que no llaman ¡Ay está! ¡Ha que hacerlo! ¡No puedo ir! ¡Socialmente se hagan! ¡No me puse! ¡Ah! ¡Está en su nivel! es a maíz como es como da mogu da hubo un por otro no no ya que tu beso no y para probar choro choc daquichan puestina y acta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay un arma. ¡Ah, ahora no hay un arma! ¿Dónde está? ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Eeeeh! ¡Punch! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Please heal. Please heal. Please heal. Please heal. No, 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 no. 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 9 7 7 8 9 9 9 10 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 12 13 14 14 14 15 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 es que no es la mejora que te debo a tu es no tu estes y que te cuartes y ¿Toy sabe que solo se ve de arriba? ¡Vamos! ¡Toy seguro que tiene que ir de arriba y así se ve. ¿Viste? Y solo se ve. ¡No se vea como se vea la boca y se vea la boca. ¿Tienes bien? No 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 ¡Todo no!" ¡Vamos a' Lightboxer! ¡Abi! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero siempre se toca a la boca. ¡Adiós! 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 ¿Adiós! ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¡Esto es donde hay que correr! ¡15 personas! ¡15 personas! ¡14! ¿Sabes? ¡No! ¡14! ¡14! ¡12! Sab было que no estuviese aqui y no se transformaba ¡2,4! ¡1,5! zyka No, 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 no. la maquina se hagas la maquina la maquina la maquina la maquina y No, 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 no. No, 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 no y si ako 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 a tope da pravi pvrvomiasco te kadano tos y najdobriah ha ha tos horda en el link ni a esta la la prisa niña tobe niña verdad nica da vreza vzono bose da vai zonita tos mas de niego No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.